En Licea y Almedio, Farmacia Licea, al lado de la antigua Farmacia El Aine, con el más rápido servicio a domicilio, llamando al 809-580-7002, Whatsapp 829-799-7002, sin cargos por delivery. Trabajamos horario corrido de 8 de la mañana a 10 de la noche, además que ofrecemos el 15% de descuento y detallamos todos los medicamentos. Farmacia Licea, muy pronto estaremos recibiendo todos los seguros médicos. Farmacia Licea, visítanos en la carretera Santiago Licea, en la misma entrada de la urbanización Villa Alba. Grupo Super Alba, la empresa más eficiente del sector pecuario en la República Dominicana, con su producto premium Don Pollo, búscalo en los diferentes supermercados del país. Asociación de Pequeños Productores Avícola Moca Licea, AP Pro Amoli, ejemplo de dignidad y trayectoria de éxitos en la producción avícola de la República Dominicana. El rey y el reconsultores, división de impuestos, asesoría fiscal, igual a fiscal permanente, preparación y revisión de las declaraciones juradas impositivas, recursos y defensa en procesos fiscales, diseño fiscal para la constitución de nueva empresa. El rey y el reconsultores, división de servicios contables y financieros, preparación y revisión de estados financieros, asesoría laboral y seguridad social. Todas las asesorías son totalmente gratis. Para más información, llámanos al 809-970-5550, 829-645-85555. En Instagram, R.Y.R. Consultores CPA. En Facebook, R.Y.R. Consultores RD. Puertas y Ventanas, DIPLAN. Calidad y seguridad al instante. Tenemos gabinetes en PVC, aluminio, puertas, ventanas, toldos, screen contra insectos. Puertas y Ventanas, DIPLAN. Visítanos en la carretera de La Chiva o llámanos al 829-653-5563. Puertas y Ventanas, DIPLAN. Puertas y Ventanas, DIPLAN. Automecánica Mario Núñez. Mecánicos profesionales, altamente capacitados para ofrecerte el más fino servicio en mecánica en general, electricidad, aire acondicionado y más. Automecánica Mario Núñez. Visítanos en Licea y el Medio o llámanos para más información y servicio al 809-254-2585. En mecánica y más, somos lo más completo. Doctor José Rafael Vargas, el senador que representa verdaderamente la provincia española. El Club Gallístico La Navilla presenta, este domingo 15 de septiembre, gratis, Wilman Peña. Es Wilman Peña. Wilman Peña. Fuiste la culpable que es mi amor. Además, tendremos las mejores jugadas de gallo, mano a mano, con premio de 5 mil pesos para la pelea más rápida. Cerveza a precio popular. Este domingo 15 de septiembre, en el Club Gallístico La Navilla, Wilman Peña. Visítanos en la carretera La Chiva, Licea y Almedio, Zambiaco. Invitan Alex López y Orlando Ponce. Humildad y solidaridad al ayuntamiento. Henry Cruz, Nano, regidor 2020-2024. Centro Hierro, Stavera, todo en acero y herrería, angular, perfil, planchuela, tola, tubo, vigas, alucin, cim, malla ciclónica y más. Centro Hierro, Stavera, en precios y calidad somos los mejores. Visítanos en la carretera Duarte número 61, Licea y Almedio, Santiago. O llámanos al 809-580-8995. Centro Hierro, Stavera, todo en acero y herrería. Nuestros precios y atenciones son nuestra presentación. Centro Hierro, Stavera, una mujer de pueblo que siempre da la mano. Damaris Colón, regidora, 2020-2024. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Buenos días, Santiago. Buenos días, República Dominicana. Gracias por acompañarnos ya a través de esta nueva 106.9. Estamos listos en la mañana de hoy para informarte como tiene que ser. Síguenos a través de nuestro Facebook de Comentando sin Miedo justo a tiempo. Síguenos también en la mañana de hoy a través de todas las redes sociales. Allí puedes encontrar nuestra plataforma transmisión en vivo de Comentando sin Miedo. Buenos días, Braily Martínez. Buenos días, José García. Buenos días a todos los radios escucha y todas las personas que están conectados con nosotros a través de las respectivas redes sociales de Comentando sin Miedo. Buenos días. Bueno, para lo que estaban hablando hoy y en estos días de que iban a soltar a Marisol, Marisol Franco, la pareja sentimental de César el Abusador, César Emilio Peralta el Abusador, permanecía hoy en la mañana en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de ser trasladada al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres en San Cristóbal, en donde debería cumplir tres meses de prisión como medida de coerción que le impuso la juez, el juez José Alejandro Vargas. O sea... Usted sigue con lo mismo. Ajá. ¿Y qué usted cree? ¿Van tres adelante? Usted sigue creyendo... ¿Van tres meses mientras tanto? Está bien. Bien, suponga usted que sí, pero usted todavía quiere seguir pasando más vergüenza. No, yo no voy a pasar vergüenza. ¿Cómo que no? Es que la vergüenza la está pasando el procurador. Ah, bueno. Que es el que dice cosas que en realidad no se compadecen con la realidad cuando se presentan ante el juez. Pero, mientras tanto, la que no sabíamos cómo llamarle, si era la esposa, la amante, cómo era la cosa, pero para mí es la esposa. No se meta para los hondos. No, es la esposa de él. Es la esposa porque él tiene dos hijos con ella. Ya hay un vínculo sentimental ahí fuerte. Hay un vínculo familiar. Sí. De paternidad, pero si usted se dejó de una que tenga hijos con usted, ya usted no tiene ningún vínculo con ella. Bueno, pero él no se había dejado de ella. Ah, bueno. Porque los regalos llegaban. Ah, bueno. Ah, entonces... Como toda pareja. Ajá, ajá. Como toda pareja. El que me diga que no le hace regalos a su esposa... Pero a quien usted no quiere, usted no le regala. Pero... Usted regala a quien usted quiere. Bueno. Porque hay un sentimiento de motivación. Si te dijo que yo quisiera tener de todo para tener a mis hijos cómodos. Sí, pero... O usted no. Ajá. Ah, entonces usted le va a mandar un Mercedes Benz del año a una mujer que tiene su esposo... A usted buscarse un problema... Fiao, que eso es fiao. Comentando... Eh, qué bueno es salir del paso así, caracas. Sí, yo hoy vengo a hacer preguntas. Ah, ah. Hoy vengo yo a metrallar. Ah, caracas. Leónel sigue como candidato a la presidencia. No, pero espérate. Y hay una encuesta que da Gonzalo Castillo con un 57%... Espérate, no, sí. Y por qué razón... Y por qué... Yo voy a dejar interrogantes hoy. Ajá. ¿Por qué razón ocultar los números de una encuesta que según ellos dan por mucho a Gonzalo Castillo por encima de sus adversarios internos dentro de la línea de Danilo? No, 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 no. ¿Usted lo conoce? Las cuatro encuestas se revelaron. No, la encuesta... No, no, no. Ayer... Lo dijo el comité político ayer que se reservaron los números... No, no. ...para manejarlo a lo interno. Ayer... ¿Esa fue la que hizo el PLD? Sí, pero nosotros ayer la teníamos, las cuatro encuestas que tenía el gobierno. No, la que usted está manejando ahí son encuestas fantasmas que están afuera. No, no, no. Que supuestamente no la manejó el comité político. Pero no son encuestas fantasmas. La hizo la Galut, que no es una encuestadora. Pero usted no me está entendiendo a lo que me llamo fantasma. Sí, hay que usted aclare su vaina. Cuando digo de fantasma, hablo de que es fantasma dentro del comité político. Porque el comité político es la que tiene la verdadera encuesta. No, no, no. Pero está bien. No, no. Déjalo ahí. Déjalo ahí. La verdadera encuesta para mí es la que se hizo afuera. Es la que se hace afuera. Que la hacen encuestadoras serias. Por ejemplo, hablar de la encuestadora Gal. Ajá. Hablar de la encuestadora Estela. Son encuestadoras serias. Ahora, yo entiendo que en esa encuesta, tal como nosotros habíamos dicho en este programa y lo habíamos dicho en televisión, en dos de esas encuestadoras, Domínguez Brito salía por encima de todo el mundo y se publicó y ayer lo dimos a conocer. Era una realidad. Ahora, que quieran decir que los números a Gonzalo no le daban y que había que hablar. Óigame, no. Es que ahí habían candidatos que no daban para nada. No, eso es 0.1. Eso no sale ni la encuesta. Segura. El mismo pechito que salió hoy diciendo... Sí, pero... Que la dignidad es lo más preciado en una persona y con la mía no permito ni que por asomo juegue. ¿Y por qué no agarró a...? ¿Tú sabes lo que significa eso? Espérate. ¿Qué es lo que está hablando? Y parate. Ajá. Cuando él estuvo en la Cámara, en el Senado de la República de Frente, ¿cuántos contratos se firmaron de Odebrecht? Bueno. No, no, no. Hablé claro. Tú tienes miedo. El procurador y el fiscal dicen que ninguno. Ah, que ninguno. No, no. No está sometido. ¿A qué fue Reinaldo Pared Pérez a la cárcel a Bea Temo? Eso es su amigo. Ah, de ahí fue que salió la... ¿Su qué? Su amigo. ¿Y aquí en política hay amigos? ¿Cómo? ¿Todavía usted cree que en política hay amigos? Claro. Hay personas para beneficiarnos de ellas. Pero está bien. Dicen los políticos, estrategas. Pero está bien. Usted está creyendo en un comité político que en una ocasión, cuando quisieron e intentaron presentar a Margarita Cedeño de Fernández como una posible eventual precandidata del PLD, se opusieron porque, según ellos, esa dama no tenía méritos para irse a la calle. Pero déjame decirte esto. Espérate. ¿Y no trae eso en contradicción hoy al comité político que estén presentando ellos como candidato a un tipo que no tiene un solo mérito que presentar al país? ¿Pero cómo que no? Ahí no tuvo una obra pública. Ah. Y ya eso lo hace para ser presidente del país. Espérate. Es que no se puede hablar de méritos. Si usted compara la hoja de servicio de la vicepresidenta de la república con la de Gonzalo Castillo, no le da ni por los tobillos. Ahora, yo le voy a decir una cosa a usted, que yo no comparto el comentario suyo ni lo de Margarita Cedeño de Fernández. Ajá. Dígame. Si usted va a la guerra a pelear, o se ama un rebú en Santiago y usted anda con su mujer, ¿qué es lo que más debe hacer su esposa? Estamos hablando de política. No, no, estamos hablando de un ejemplo. No, 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 no. No, pero espérense. No, no. Si Mariela está por encima de usted como esposo en una contienda. Que no es el caso de Lionel. Usted tiene que dejarla que ella... Margarita nunca ha estado por encima de Lionel. Pero espérate. Y Margarita... Pero está por encima de todos los precandidatos del PLD. Pero sí ha quedado callada con todos los puestazos que le han dado a Lionel Fernández. Y es que se te olvida que la Constitución de la República le prohíbe a ella... ¿Es qué? ...hacer alusiones políticas. Señores. Pero venga acá. No, José García. La Constitución de la República le prohíbe a ella. Pero le hacía elogios a Danilo Medina siendo el posible candidato si se reformaba la Constitución. José García. José García. No, déjese de eso. Usted es de lo que ya le está dando mérito a Gonzalo Castillo. No, nunca se lo voy a dar. Gonzalo Castillo tiene como decirle al país... Dije que no... ¿Cómo y de dónde han gastado 200 millones de pesos en menos de meses? Ay, como Lionel le dijo al país, ¿dónde metió 200 mil millones de pesos? Espérese. Que dijo Danilo Medina que había dejado un hoyo fiscal. Danilo Medina. Atención. Espérese. Danilo Medina fue el único que se atrevió a decir allí que debió haber caído preso él y debió haber caído preso Lionel Fernández cuando los dos... El Danilo Medina se atrevió a decir que encontró allí en la presidencia de la República solo facturas, que no encontró nada, que se había dejado un déficit de 200 mil millones de pesos, que fue lo que le costó a Lionel Fernández la campaña para llevar a Danilo Medina. Entonces usted me está diciendo, no, no me hable de 2 mil millones de obras públicas ni nada de esa vaina. Que aquí todo el mundo llegue a violar la constitución y las leyes de este país. Sin mérito para ser presidente de la República Dominicana. Gonzalo Castillo. Lo van a poner, se lo van a poner por encima de usted. Eso son otras cosas. Pero el país... Y usted va a tener que ir a votar por Gonzalo Castillo. ¿Quién yo? Usted va a tener que votar. Yo no. Yo no voto por el peledeíta. Usted se equivocó. Ah, bueno. Pues aclare su vaina. No, usted se equivocó. Yo no voto por personas que no tengan como justificar, primero, los bienes que tienen. Esto es primero. Pero, segundo, un derroche de dinero y violación de la constitución y las leyes electorales del país. O sea, si ya están violando las leyes, antes de ser presidente, yo no me quiero ni imaginar cuando lo sienten en una silla. Si es que lo siento, ¿qué? Pero, ¿y quién es que no ha violado las leyes como presidente, como candidato? Pero, está bien. Óigame, como partido político aquí, todo el que ha llegado, si ha pasado la ley por el arco del triunfo... Escucha, pero mi visión como joven, ¿cuál es? ¿Cuál? No darle oportunidad a una persona que desde ya está violando las leyes del país. Pero, ¿y a quién usted se lavaba? ¿Alionel que agarró y metió ahí y vendió? Pero... Espérese, y vendió a la barrigol, vendió a la barrigol, le dio todo el oro de este país. Pero, José García... Acuérdese, cuando Julio César Valentín, ahora senador de la ciudad de Santiago, admitió que habían aprobado ese contrato a la barrigol sin ni siquiera leerlo. José, pero es que yo le he dicho a usted, yo le he dicho a usted claramente aquí, que aquí nada más hay una sola opción para sacar a este país de este hoyo en el que estamos metidos. Una revolución. Ah, yo voy a hacer una revolución votando. Y aquí no hay... ¿Cómo? Yo voy a hacer una revolución votando. Te podría hacer. Es usted que se lo está creyendo. No. Siga comiéndose esos cuentos ahí. No, pero lo que le estoy diciendo es que aquí no hay políticos que usted pueda señalar que dicen que están limpios. Y espera... Mire, aquí se está hablando de que hay personas que están representando a la Junta Central Electoral y que supuestamente hay familiares que tienen publicitarias, que están manejando la publicidad de candidatos políticos. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Entonces, ¿por eso usted quiere que vaya y vote? Entonces, ¿hacemos la ley y hacemos la trampa? ¿Cómo es? ¿Por eso usted quiere que vaya y vote? ¿Quién? ¿Por quién yo voy a votar para sacar a esta gente? Yo siempre he dicho al pueblo que no vaya a elecciones a votar. En medio de este desastre que tenemos, yo no voto. Y a los que dicen que nosotros los que nos votamos somos unos ignorantes, que no tenemos derechos. ¿Cuándo a mí se me acaba el derecho, los derechos que tengo en la República Dominicana a recibir salud, educación, carretera y todos los beneficios que debe de dar el Estado cuando yo deje de pagar impuestos? Le voy a hacer una prueba. Pero mientras yo reporte impuestos en este país, a mí hay que darme todos mis derechos. Que en realidad, aquí usted no entiende ninguno. A eso, a eso. ¿Está bien que usted cree que es en Estados Unidos que está? ¿Eh? ¿Está bien que usted cree que es en la República Dominicana? Ahora, vamos a hacer una prueba. Mañana le vamos a quitar la chapa a la guagua suya. Y vamos a venir para el programa en ella. No preso en el camino. Incautado el vehículo. Entonces, a Gonzalo Castillo le tenemos que permitir que flote vehículo y que le quiten la placa y lo hagan exhibir por el país como si eso fuera un trofeo. Pero si aquí se ha permitido que expresidente se tire en foto con un narcotraficante, ¿qué puede pasar con una placa en el camino? Eso acaba ya. No, no. Violaciones a las leyes del país. ¿Qué violaciones a qué? Y se supone que si usted es una persona que está pirando, que no va a llegar tampoco. El poder es para Gonzalo. Oiga, si Lionel supuestamente, que son los rumores que salieron de Palacio y de lo danilista, utilizó 200 mil millones de pesos echándose, según Lionel, en el hombro a Danilo Medina para que Danilo fuera presidente, 200 mil millones de pesos que le quitaron porque es un acto criminal. Y digo que es un acto criminal porque con esos 200 mil millones de pesos para que se quedara su partido en el gobierno, le quitaron cuánta salud a gente en los hospitales, le quitaron cuánta alimentación al pueblo dominicano, cuánta construcción de escuelas y mejoras en el país. Pero aquí no hay hombres empantalonados para enfrentar ese tipo de situaciones. Ni ha llegado presidentes responsables que hayan tenido la cachaza de poder decir tú estás preso por los 200 mil millones de pesos. ¿Qué pasó después del déficit de los 200 mil millones de pesos? Fue déficit. El que salió Lionel Fernández, que Danilo lo hizo hablar, que dijo en su alocución que dirigió al país hasta dónde dejó el último papelito de la última menta que se comió cuando salió del Palacio. Ese mismo. Eso fue lo cuarto que utilizó para ser Danilo presidente. Lo cuarto que hay que hacer. Ahí es donde se muestra la ingratitud del danilismo en el país. Sin duda. Espera, te otra pregunta. Dale. Y cuando Lionel Fernández agarró y aplastó a Danilo Medina en las internas. Acuérdate que Danilo Medina salió diciendo a los tres días de esas internas. Me ganó el poder. Tú sabes lo que estaba buscando Danilo ahora. Decirle a Danilo, a Lionel, ¿quién fue que te ganó? Me ganó el poder, porque ya están hablando. Mire, el domingo pasado se vieron supuestamente unos camiones del Ministerio de Obra Pública. Andaban circulando unas fotografías en las redes con ayudas que no deben de ser utilizadas para eso, que son las ayudas del plan social de la presidencia, que deberían llegar a familias pobres de lugares donde no, donde hay ahora mismo una mayor tasa de desempleo. Donde debe de llegar comida a personas que están convalescientes en sus hogares que no tienen trabajo tampoco. Pero ¿qué andaban haciendo en un camión del Ministerio de Obra Pública? O sea. Repartiendo la ayudita. ¿A quién? A los mismos, compañeritos, compañeros. Es que esto es un país que está así por doquier. Es donde quiera. Porque yo le voy a hacer una pregunta a usted. Dígame a ver. ¿Por qué razón la sala capitular del Ayuntamiento de Licea Almedio solo se reúne para probar moteles y a probar plantas de gas, plantas de combustible? ¿Cuál es la razón y cuál es la llave que solamente hacen secciones para eso? No se hague loco. Usted no vino a decir aquí, aguante, aguante ahí. No se hague loco. Ay, Perse, aguante, aguante. Aguante loco. Aguante, que está lo que tiene miedo y está callado. Usted vive en Licea. No, usted está callado, usted está tapando eso, Perse. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó en la gestión pasada? No, no, no. Ah, Perse, Perse. ¿Usted por qué no vino a decir aquí que Licea es una planta de combustible aprobada en la entrada de la Chiva, pues donde vive nuestro amigo Mediolito, el Tabuco, donde funcionaba superarlo antes? Pero escúcheme, para que usted anote, ¿dónde estaba usted en ese tiempo? Porque nosotros fuimos los que libramos la batalla en contra de esa planta de gas, de gasolina que quieren instalar ahí. Pero que ya está aprobada. No, porque hace tiempo que la aprobaron. Y que la comunidad se arregló. No, 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 espérese, no, espérese, no, no, espérese, no, 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 se arregló. Que la gente tiene que ser responsable cuando usted va a su comentario. Le voy a hacer una pregunta a usted. No, 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 espérese, déjeme. ¿Es cierto que fueron estos los mismos regidores que aprobaron los moteles? Claro, claro. Remy de las Palomas. Sí. Josefina. Sí. Y Leandro. Sí. Y Lourdes. Sí, los cuatro. ¿Esos fueron los que aprobaron los moteles también? Los cuatro que tiraron a Licea en Treposo. Y decirte. Coventando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Que en el día de ayer. Pero espérese que hay gente también que cobra por no asistir. Y hay gente que cobra por no apoyar. ¿Usted sabía eso? No, espérese, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Ah. Es otra cosa. Ah, ¿usted sabía eso? Tengo unos videos. Digo, yo no sé si cobraron cuatro. No, no. A mí me dijeron, y escúseme para abundarle un chisme en esto. Lo de la planta de la Ecopetroleum, porque es una Ecopetroleum, que se podría instalar, que se compre... No, que se va a construir ahí en la Chiva. Porque ya el ayuntamiento la aprobó. Sí, pero hace un año y pico de eso ya. Fuera. La Ecopetroleum, que amigos traicionaron a amigos allí, porque el interés y el amor se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que allí había. Entonces, ¿qué pasó? Pero la compañía Ecopetroleum ya tiene el derecho a uso de suelo en la gestión de mi amigo, el síndico Papi Paulino. En la gestión de los regidores, Lisandro, ¿qué se llama? Leandro. Leandro de la Chiva. La otra señora... Sí, sí, estaba aquí. Espérate, no, espérate. No, para que Lisette escuche, que te está escuchando. La señora que de Lisette arriba... Josefina. Josefina. Leandro y Lourdes. Y Reymi Rosario del distrito municipal de La Paloma. Precandidato a síndico de La Paloma. Atención, La Paloma. No, 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 un momento, un momento, vamos a hablar claro. Ese señor que me excusa, él tiene derecho a pirar y hacer lo que él quiera, pero en la hoja de servicio que esos regidores han presentado en el municipio de Licea y Almedio, cuando no se fue allá a la comunidad del Tabuco, ahí a preguntarle a esa comunidad si querían o no la preguntarían. ¿Pero a él más de 500 viviendas? Al agua ahí mismo, rodeándola. Pero espérate, el asunto de la planta... El asunto de los moteles que se aprobó recientemente, hay un rumor, y esto deben de desmentirlo o confirmarlo o aclararlo los regidores de Licea y Almedio. ¿Cuál es el rumor? El rumor que anda en Licea y Almedio, y ayer se hacía más fuerte, es que supuestamente allí se entregó 1.5 millones de pesos. ¿Para qué? No sé ni para que se aprobara eso. Con esto yo me niego a creer que estos regidores hayan aprobado esto por esto. Yo no creo que esos regidores necesiten ese dinero. El rumor que anda, y están, este programa está abierto para que nos llame Leandro, nos llame Josefina, ¿cómo se llaman los otros? Lourdes y Rosario. Lourdes y Lourdes, la puerta del programa está abierta para que digan qué pasó ahí, porque se está hablando de 1.5 millones, y es una información que le han estado suministrando en Licea y Almedio, un run run que anda caminando por las calles de Licea, y yo no creo que se vuelva a repetir la historia que se repitió con otros regidores. Cuando hacíamos el cálculo, calculamos de que se presentara en una sala capitular, se propuso el tema, supuestamente el dueño de los moteles, o el representante del dueño de los moteles, o el ingeniero, que nadie quiere decir quién diablo es, levantó la mano y agotó un turno para motivar precisamente la obra, y cuando motivó la obra que terminó inmediatamente, supuestamente, la versión que corre es que un regidor, me dicen que Remy Rosario, propuso que quienes estaban de acuerdo con la construcción de esa obra en el municipio de Licea, y ahí levantaron la mano Leandro, Josefina, Lourdes, y Lourdes, y Remy Rosario, los cuatro levantaron la mano, ahí estaba el regidor David Polanco, pero no apoyó, faltó el señor Santos ¿Y por qué faltó? No sé, y faltó otro que era el Partido Reformista Social Cristiano, que tampoco sabemos por qué nos faltaron, porque fueron debidamente convocados a participar de esa reunión, de esa sesión que se realizó, donde se iba a conocer y estaba y ya estaba ahí afincado en la invitación que se le manda a los regidores cada vez que hay sesión, los temas que se iban a tratar. Entonces, ¿por qué David Polanco no dice por qué él está opuesto públicamente y desenmascar a lo que pasó ahí dentro? No, porque él debería decir quiénes apoyaron, por qué apoyaron y qué es lo que suena, porque se está hablando y quieren involucrar supuestamente hasta el síndico de Licea en esto Dicen, dicen, eso es lo que dicen y por eso dejamos las líneas abiertas Nuestro número es, atención regidores de Licea para que entiendan, esto no es una difamación esto es un pedido de aclaración Se le está hablando de que supuestamente se entregó en el ayuntamiento de Licea y eso es lo que circula No, pero eso es demasiado dinero Espérate que tengo a David Polanco en línea Ajá David está en línea Se está rumorando en Licea de que se repartió supuestamente 1.5 millones Ah, bueno Anoche Anoche el obispo de Santiago el obispo auxiliar de Santiago Tomás Morel estuvo reunido con parte de la plana mayor de la iglesia católica y varios sectores de Licea porque dicen que eso no va Tengo a David en línea Vamos a escucharlo Claro Para que no explique Claro ¿Y por qué no votó? Exactamente En ninguna de las dos Ni en la planta, ni en los moteles Que digan por qué Porque nos dicen de que también no apoyando se consigue David, buenos días Buenos días José, Breyly buenos días a todos que nos escuchan Primeramente darte la gracia por darnos la oportunidad de declarar si esta cosa que hemos estado diciendo desde que iniciamos en el ayuntamiento en el 2016 y soy una persona que no voy a lo cargo a lucrarme ni a buscar dinero nada que se parezca ni a solo la corrupción anoche le planteé claro a la comisión que me invitaron anoche en el salón parroquial a las 7 de la noche actualmente porque lo estaban grabando le dije yo vengo de una línea dura yo soy comunista yo me crié y me formé al lado de Sur y Plan yo y vengo a hacer política muy diferente a lo que hacen los partidos tradicionales y dije también ahí que yo no apruebo plantas plantas sin consultar a la comunidad sin tener los permisos como medio ambiente y industria y comercio que dan la potestad para darle el permiso para cualquier obra en el municipio de ese día estaba la familia Cerrata donde nosotros hicimos una propuesta de una calle de Licei llevar el nombre de Francisco Cerrata y el nombre de Pavinito Ramón Acevedo Pavinito Paulino en esa misma sesión también yo tengo tres meses proponiendo tres meses proponiendo de que Licei sea Licei sea un municipio que usted no pueda caminar y que se vea nuevamente por la lucidez que tenía antes si usted cruza por Licei a esta hora usted va a encontrar las calles llenas de motores de carros y de un sinnúmero de cosas que las aceras y lo contienen están arrabalizados totalmente hay gente que tiene un inmueble de Licei que mensualmente paga 200 pesos donde vale millones de pesos una tierra y ese señor paga 200 pesos y nosotros sometimos ese proyecto entonces cuando vino que se sometió los proyectos se 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 propuso a Cerrata eso se aprobó se mandó a comisión el problema de las calles y ahí estaba el loco Fermín con un documento para hacer unos moteles o unos partahoteles en Licei yo no sabía que era ahí y le dije pero donde es textualmente que está grabado por ahí dice no donde frente al lado de Noelia pero ustedes tienen ya ustedes hablaron con la gente de la comunidad ustedes tienen el permiso de de salud pública salud pública medio ambiente y hay otra también que da ese permiso no lo tenían fueron allá con un papelito yo dije miren estoy de acuerdo con eso levantar la mano levanta la mano y no puede someterse eso así y vaya eso a una comisión y que estudie ese proyecto no lo vamos a someter ahora y como dijo el amigo el amigo el amigo levanta la mano y no lo puede someter así levanta la mano sí justamente Reyni Josefina Leandro y la amiga Felicia Riva pasó no estaba presente el concejal Santo Miramón entonces ahí estaba solamente yo y la familia Cerrata y el ingeniero dueño de la obra o encargado de la obra pasó eso al igualmente le dije a ellos mismo cuando alrededor de un año atrás sometieron la planta de la chiva y le dije que yo tampoco probaba eso ahí porque yo no vivo ahí y hay que hacer la vista pública pública porque el pueblo que tiene que decidir que quiere o no quiere entonces yo soy muy responsable y de cara al sol y el día que tenga que coger un peso que no sea mío a mí me pueden mochar las manos porque no tengo vengo del mtd y vengo del frente amplio y soy del falpo David una pregunta yo tengo quien darle cuenta mañana David me escucha una pregunta ¿por qué razón la sala capitular secciona cuando van a ser ejemplo para la bomba con esa facilidad y para los moteles con esa facilidad cuando usted dijo aquí que hacía meses que no seccionaban cuatro meses o cinco que no seccionaban nosotros cuando Josefina era la presidenta de la sala capitular propusimos que cada mes nosotros nos íbamos a reunir para evaluar la situación del municipio cada 16 de cada mes esa sala capitular se iba a juntar pero ellos desde hace más de dos años solamente convocan las sesiones hay una hay algo que le interese que le pueda interesar una bomba o un hotel o lo que sea solamente ellos convocan para eso David Josefina la pregunta es en la mañana en cuanto a la situación de unos rumores que corren en el municipio de Licey la anterior sala capitular del ayuntamiento fue desacreditada prácticamente y tomaba una serie de decisiones muy en perjuicio también del municipio corre un rumor en Licey es lo que se dice de que supuestamente allí se 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 llevó a la sala capitular 1.5 millones de pesos supuestamente para la aprobación de esa obra que hay de cierto en eso bueno yo no como no soy parte de ese grupo tampoco no tengo como decir que si lo dieron no lo dieron pero yo entiendo de que ahí no se reparte el dinero como si se reparte o no se reparte ahí no se reparte nada las 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 convenciones se hacen antes de usted llevar la propuesta ahí ay yo fui parte y durante 6 años trabajando en el ayuntamiento de Santiago y yo sé la forma que hacen los acuerdos y los acuerdos se hacen en sentado bebiendo vino y haciendo cosas y ahí se llamara todo David David una pregunta te había a ti llegado ese rumor como anda corriendo en el municipio habría escuchado tú ese rumor que anda en el municipio el ayuntamiento solamente da el permiso de uso de suelo lo otro lo da medio ambiente industria de comercio la cámara de comercio todo eso lo da el gobierno David Polanco David Polanco David Polanco son los responsables son los responsables mayormente de lo que si David si la cultura no la prueba David y me gustó mucho anoche una reunión que dijo una persona anoche que hay que ver los regidores que usted lleva oiga hay que ver los regidores que usted lleva tú ves ahora David lo que pasa es hago regidores a las salas capitulares sin formación política porque entienden que solamente van a lucrarse ahí David que tú entiendes que motivó a estos cuatro regidores para que aprobaran esta obra a unanimidad los cuatro regidores que fueron los mismos que aprobaron el uso de suelo de la ecopetróleo en la carretera en la chiva bueno ahí ahí hay que ver el elemento conciencia de cada uno de nosotros conciencia de cada uno de nosotros ok porque yo estoy en ti ahorita si yo no vivo en la chiva yo no puedo aprobarle una planta a la chiva donde vive 500 gente porque yo no vivo ahí no jamás o llevarle una motel a la frente a un colegio donde usted no vive porque yo no vivo en la chiva tampoco ahí entonces yo primero el elemento conciencia que yo tengo David te quiero hacer una pregunta tú confirmas al municipio y a todo el país que se aprobó un uso de suelo sin los permisos correspondientes no 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 mira la mayoría de la que se ha hecho toda la planta primero ellos van al ayuntamiento a buscar el permiso del uso de suelo sin tener nada en la mano ay déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí 802 241 6251 que me llames Remy Rosario David Polanco regidor vocal del municipio de Liceal Medio ¿cómo es que eso se arregla? bebiendo vino conversando en un lugar carajo entonces no pero no puede ser ahí es que yo digo tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a elegir atiende esto a nuestros representantes atención Remy Josefina Lourdes Lourdes no era más o menos y no hay otro así es Lisandro Leandro ok el 829 222 4535 es mi número telefónico personal tienen derecho a réplica no 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 deben de llamar para que aclaren esta situación porque hay un rumor y los rumores no son buenos porque yo creo que ellos aspiran también a candidatos en la zona y si aspiran como candidatos esto le podría hacer mucho daño a ellos y nosotros no queremos que tengan daño atención Remy Rosario con esa aprobación de la planta de gas y de los mosteles frente al colegio a uno de los colegios más importantes del municipio uno de los colegios la fundación monumento mi hermano estamos hablando de una de las fundaciones más serias y honestas uno de las de las fundaciones que más oportunidades le brindan a nuestros niños no pueden decir que no le hemos dejado la línea abierta 829 222 4535 Remy Rosario Alejandro Josefina y la otra señora Lourdes Lourdes tienen la línea abierta directo no van a encontrar esa línea ocupada la persona que están en el teléfono que me llame y que nos digan por qué ustedes creen que se aprobaron estos moteles y esta bomba de gasolina ellos tienen derecho le va a echar más gasolina no pero ellos tienen derecho hasta su opinión esto es un programa democrático esos regidores tienen derecho a defenderse también pero el pueblo también tiene derecho a emitir su opinión en este programa habla el pueblo 809 241 6251 vámonos a facebook live en la mañana cristal roja buenos días jose garcía y brely martínez francisco manuel jose felicítame a francisco manuel que está de fiesta de cumpleaños hoy en la zona de los miranda que lo cumpla mariano rosa martes buenos días jose garcía y todos los que están en sintonía en la mañana de hoy a través de nuestro programa emi guzmán brely martínez landeta según tú cuál es el que tiene mérito de los candidatos del pld comentando sin miedo sin miedo ninguno ninguno porque han entrado a este país en el hoyo del desfalco la corrupción la droga la impunidad la violación el desastre policial todo que busca pie daniela ramos jose a papi paulino le da vergüenza dar la cara para juan antonio alix y para cuando es que él va a dejar la cuesta no cree que de la cuesta para abajo no vive gente no pero ustedes saben lo que tienen que hacer ahora o tiene miedo a bajarse dígale que en la cuesta no hay perro no hay perro que muerda bendiciones para usted y brely mi amigo dice esta amiga comentando sin miedo sin miedo sin miedo jenny martes dice en la mañana el mejor programa del país alejandra paulino buenos días a esa gente hay que sacarlo a patada para afuera ambiori sánchez leonel fernández es un lambe todo francisco santos nave mi amigo el diputado saludos especiales en la mañana estamos en febular vamos a abrir las líneas orlando antonio triunfer ribas saludo para usted y para mi amigo brely de parte de orlando el del picapollo de las palomas de los míos y buenos apoyos a ver su almanza garcía fuego mi hermano está cogiendo fuego y este quiere echar gasolina no gasolina no que la gente hace que tiene derecho aquí lo es más esa es la materia prima de este programa y está por encima de usted que yo aquí a este programa buenos días José quiero que me felicite a Yesenia Arias que está de cumpleaños allá en las palomas pero con tanta gente de las palomas nadie le ha dicho a Remy que lo estamos llamando que lo cumpla feliz en este amor ay que síndico que se quiere gastar el balón que lo cumpla feliz York y Bar Vázquez me dicen en la transmisión en vivo y Remy que no aparece bueno lo estamos llamando a Remy a Josefina si alguien sabe su número que nos lo den también si alguien ve a cualquiera de los cuatro regidores del ICEI que le diga como de los cuatro son cinco o no son cinco no no los cuatro que digan que nosotros le estamos haciendo un llamado en el programa para que nos digan que pasó ahí porque se aprobó esto tiene que tener una justificación y si no y si no mándenos los números por whatsapp que nosotros vamos a llamar a ver si lo cogen comentando 809 241 621 sin miedo Hugo Eduardo Roja Polanco buenos días José García yo a ver si es verdad que este programa se oye Iván Ramos hola José York y Vázquez Remy aparece que te buscan comentando 809 241 6251 era Remy luego de la rendición de cuenta que se hizo el 16 de agosto creo que fue una señora que salió presidenta ahora recientemente pero si alguien tiene el teléfono de Remy si alguien tiene el teléfono de Lisandro principalmente de Remy porque él no fue quien motivó no 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 pero espérese que fue en los cuatro que aprobaron debe haber una razón porque ellos aprobaron claro y eso es lo que queremos beneficio desarrollo del municipio 809 241 266 51 sin miedo habla el pueblo en la mañana yo voy a ver si es verdad que esto se oye hello buenas bien a sus órdenes tú sabes bien cómo es que la cosa se aprueba aquí porque cuando ¿cómo? ¿cómo hermano? hermano ¿cómo se aprueban? la planta de gas de la chiva ajá tuvieron que darle la mitad de los terrenos a los grupos populares para ponerla ahí así que tú sabes cómo es que la cosa se aprueba aquí adiós carajo 809 241 62 51 ahí yo difiero de lo que él dice porque como quiera está mala la planta está mala pero en realidad esos terrenos no se los entregaron a los grupos populares porque eso es de la comunidad porque vimos ahí un parque infantil muy moderno vimos ahí también un play que es de utilidad pública del municipio me gustó esa parque deje que el pueblo hable en la mañana habla pueblo por encima de break 809 241 62 51 me están llamando al celular déjame ver déjame ver cuál de los regidores que me está llamando saludo buenos días no tiene nombre adelante gracias yo quería hacer un anuncio de DJ ah porque está llamando para el estudio de grabación de nosotros cuando terminemos el programa entonces vamos a hablar coño yo creía que era un agente de la paloma que me estaba llamando los regidores Licey tú estás tú tan ansioso sí que quiero oírlo adelante buenos días buenos días esa sí sabe cómo se aprueban la planta Isabel Truena que queremos saber cómo se aprueban las plantas y la bomba de gas aquí en tu aparte menú se llama ¿cómo así menú? menú ¿qué es eso menú? ¿qué? ¿cómo así? así es que se llama cómo se aprueban la planta en Licey ¿cómo así Isabel? todo lo que en Licey quieren hacer y en la paloma así es que se llama ¿cómo así? ¿cómo así? tú nunca entiendes ustedes felicito Cruz menú billete papeleta Isabel pero tú estás llamando a los regidores pero llámate el mayor clásico de los clásicos ¿quién es el mayor clásico de los clásicos? el síndico de Licey ay déjalo a Isabel 8-0-9-2-4-1-6-2-5-4-1-6-2-5-1 tú tienes el número de síndico porque vecino es tuyo sí pero yo no me atrevo a llamarlo el síndico yo me meto un lío con el síndico porque el síndico ay Dios mío ahora mismo una camioneta del aeropuerto Cibao en Uberal al parecer se durmieron me enviaron el video en estos momentos y cayó en una de las zanjas en la zona de la chiva ay mi madre acaban de enviar el video en estos precisos momentos buenos días oye dígale oiga pero a mí me des**aron la gente ayer ¿cómo es? a ver que yo dije no era PLD venga acá y usted porque yo no tenía cobalto o no me daban cobalto sí dije que usted ponía bravo pero dije a esa gente que yo duré 42 años en el PLD y que yo era de la gente que compré abangüedos del pueblo y esa persona que dijo que yo me vendía oiga cuando las elecciones que pasaron en el 16 a mí me vendían a dar 80 mil pesos para que yo votara por el PLD y yo no necesito 80 mil pesos yo soy rico de 80 mil pesos claro gracias le duele a Dios así es pero a los PLD le duele que lleve voto y arrastre no sirve y que ellos necesitan a uno ahora pero le escogió lo tarde ay déjalo ahí 809 241 6251 me escriben ahora mismo una camioneta del aeropuerto Cibau en Uberal se durmió el joven cayó en la acera es la información que me envían para eso a Moriqueta a que no dan la cara porque no le duele el ISEI solo piensan en otra cosa que yo no voy a decir porque señores señores este programa no se oye tú vas a ver que cerrarlo sí estoy de acuerdo contigo no hemos podido localizar a Josefina a Leandro o Lisandro Leandro 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 nuestro hermano Leandro no hemos podido localizar hermano de nosotros a la otra señora ¿cómo se llama? Lourdes Lourdes y hay otro señor no son dos señoras no usted usted tiene los nombres ahí para que la gente lo vea en el camino de fulano te están llamando en el programa de comentando sin miedo ojalá que ellos contesten que puedan llamar al programa y que nos aclaren el por qué ellos procedieron estamos en el aire y estamos a la espera de conseguir los números o los nombres de Remy Josefina Leandro y Lourdes dos y dos es una aclaración que queremos ellos no pueden llamar también porque aprobaron la planta dos y dos adelante buenos días dos y dos son cuatro tres y dos son seis amén dígame ellos no se puede poner nada en duda de de este gobierno de arriba abajo desde el tronco hasta la rama usted sabe por qué porque porque es un gobierno organizado de mafia de de arriba desde la rama y tronco con suyo es una mafia lo que quieren esta gente déjalo ahí 809 241 6251 señores buenos días adelante buenos días hay alguien en línea no habla dame otra línea vámonos con otra línea que el pueblo es el que se expresa en la mañana comentando sin miedo hace una pregunta ese veneno tuyo una pregunta es peligroso como es que se aprueban las plantas yo no sé levantando la mano y proponiendo usted somete y cuando usted somete usted dice levante la mano los que están de acuerdo con los moteles que se van a construir sin permiso ambiental no no pero ellos tienen derecho porque ellos son los regidores pero es contradictorio y viola las las leyes no hacer la vista pública que es obligatoria bueno pero tal vez ellos lo hicieron y no había gente allí tengo otra gente más en whatsapp en la mañana adelante buenos días vamos a ver quién tenemos en línea adelante díganos adelante todavía a usted no le han pagado porque yo salí cancelado de allá sí del interior de policía si el que trabaja que nosotros pasamos el mensaje de interior y policía fue cancelado y no le han dado sus prestaciones laborales hay hay me mandaron el teléfono de remy rosario tú lo vas a llamar yo no sé yo creo que sería prudente que lo llamen digo yo ya que me lo mandaron ya vete lo coge que fresco soy yo está en línea remy rosario vamos a escribirle a remy a ver si quiere recibir la llamada yo entiendo que él debe de hacer una aclaración ellos lo van a hacer mientras que mientras vamos a pasar unos comerciales que el tiempo avanza recordarles en la mañana que puertas y ventanas puertas y ventanas di plan ahora puertas y ventanas yordelis está cecilia medina con nosotros en unos minutos vamos a hablar de migración con cecilia medina puertas y ventanas yordelis puertas y ventanas yordelis está a 150 metros de la entrada de la chiva puertas y ventanas yordelis con ramón di plan a la cabeza la licenciada milagro sernández vocal regidora una mujer de familia al servicio de su comunidad canca la reina 2020-2024 partido revolucionario moderno una joven profesional que junto a su esposo valentín paulino quiere servirle a su comunidad milagro sernández regidora 2020-2024 comentando 809 241 6251 el patrón Caruazes por presenta todos los jueves jueves son jueves venezolanos los viernes son viernes especiales en el patrón Caruazes por patrón Caruazes por los domingo durante todo el día están los tindelis en el medio durante la noche Giancarlo Tambora totalmente gratis en el patrón Caruazes por comentando sin miedo sin miedo sin miedo terminaciones puertas ventanas aluminios gabinetes en pvc más lo consigues en terminaciones en la carretera Santiago Licei ahí está terminaciones terminaciones la farmacia Licei sigue con los medicamentos originales atención en esta primera super farmacia Licei no cobramos servicio de delivery te damos el 15% de descuento al ladito de la farmacia El Aine en la carretera Santiago Licei está la farmacia Licei comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo La Mole Berger el mejor lugar para usted comer la mejor el mejor hamburger el mejor hot dog el mejor sandwich La Mole Berger el más rápido servicio a domicilio La Mole Berger 829-440-2202 La Mole Berger el más rápido servicio a domicilio recordarles en la mañana que el Club Gallístico La Javilla presenta este domingo 15 de septiembre Wilman Peña totalmente gratis grandes jugadas de gallo mano a mano con un premio de 5 mil pesos para la pelea más rápida la cerveza a precio popular invitan Alex López y Orlando Ponce en el Club Gallístico La Javilla Wilman Peña este próximo 15 comentando 809-241-6251 sin miedo recordarles en la mañana que Hermanos Díaz Gas es el gas que más rinde de la República Dominicana Hermanos Díaz Gas Hermanos Díaz Gas 809-580-3840 Bretón Comercial el mejor fabricante el mejor reparador de colchones del país Bretón Comercial a nombre de Alexander Trajes el traje que necesita para vestir elegantemente en la República Dominicana de Alexander Trajes a nombre de Ampas Lavandería el mejor lugar para lavar y planchar del país Ampas Lavandería a nombre de Crunchy Pizza mejores masas mejores pizza Crunchy Pizza Licea y Almedio Crunchy Pizza Tamboril Moca y Santiago y muy pronto en Navarrete muy pronto en Colinas Mall Crunchy Pizza mejores masas mejores pizza a nombre también en la mañana de Autorepuesto ciclón el verdadero ciclón de los precios Ferretería Cabrera todos los lo que es artículos ferreteros y más lo consigues en Ferretería Cabrera a nombre de Pacheco Communication Venta activación reparación de celulares y más Pacheco Communication vámonos vamos a hablar de migración vamos a hablar de migración antes quiero recordarle que la asociación de pequeños y medianos productores de Moca Licea Pepro Amoli Ambiori Cabrera a la cabeza en Apro Amoli vámonos con migración 20-809-241-6251 Cecilia Medina en la mañana adelante Cecilia buenos días buenos días saludo como están todos reintegrandonos una situación de salud pero ya todo muy bien gracias a Dios adelante muchos cambios vamos a tener que hacer un programa con un poquito más de tiempo el cambio que tienen que anotar todo aquel que está en un proceso o que se va a involucrar en un proceso es el siguiente si usted quiere adicionar a una persona por ejemplo si está haciendo una petición su esposa y usted tiene un hijo menor de 21 años soltero y lo quiere adicionar en cualquier punto del proceso se puede entrar ya al perfil y adicionarlo y si quiere en medio de incluso si ya su petición fue aprobada es decir ya usted fue a la entrevista ya le dijeron que si usted hasta se fue ya a Estados Unidos tiene hasta un año para poder en vez de hacerle una petición nueva escuchen bien en vez de usted hacer una petición si usted tiene un hijo menor de 21 años soltero aunque su petición fue aprobada usted lo puede adicionar hasta un año incluso después de aprobada la suya de igual manera si usted quiere en este momento por mi situación hasta económica viajar solo y tiene incluido a sus hijos usted lo puede poner que viajen en una fecha posterior y todo eso se puede hacer sin tener que llamar todo eso se puede hacer dentro del sistema escuchen bien porque a veces José te aprueban la petición se van no tienen el dinero en ese momento porque esa persona necesita migrar a los Estados Unidos y lo que hacen es otra petición quizás para un hijo menor escuchen bien hasta ya aprobada su visa y aún yéndose tienen hasta un año para poder adicionar en el caso de hijos menores de 21 años soltero y si por ejemplo un hermano le hizo una petición y usted quiere adicionar a su esposa tiene incluso hasta después de aprobada hasta un año si es petición de padres residentes no puede incluir esposa no puede si es petición de padres ciudadanos no es bueno si puede incluirla pero no es bueno porque el caso le va a durar más entonces pendiente de esto muchos muchos cambios muchos cambios uno de esos cambios que no es muy beneficioso es que la oficina no consulado escuchenme bien la oficina de migración migración usis aquí en República Dominicana tiene va a estar abierta solo hasta el 2020 ¿qué significa esto? significa que las peticiones que pueda hacer un ciudadano viviendo aquí viviendo aquí en República Dominicana que pueda hacer peticiones a hijos a padres a esposa puede hacerlo solo hasta el 2020 entonces si ese es su plan si usted es ciudadano o tiene un hijo ciudadano que viva aquí debe vivir aquí tener doble nacionalidad entonces aproveche y haga esa petición porque esa oficina cerrará en el 2020 bien licenciada me informaba alguien hace unos días que me ha estado escribiendo acerca de que su esposo ciudadano la pidió hace un año y cinco meses le dijeron que el caso está completo pero que le solicitaron a una hija de ella que es menor de edad que no es hija del ciudadano le solicitaron unos papeles que ya lo completaron ella quiere saber qué podría estar pasando en ese caso y qué tiempo duraría demasiado tiempo un año y cinco meses en ese caso deben llamar inmediatamente inmediatamente para actualizar sus informaciones y verificar que todo esté completo y que hayan recibido esos documentos que le pidieron muy probablemente antes de aprobar deben llamar en este caso como máximo debe durar un año bien licenciada tenemos que irnos ya el tiempo encima el martes que viene sé que con más tiempo vamos a darle esto vamos a actualizar todas las informaciones el próximo martes si Dios lo permite Braylee Martínez ya nosotros llegamos a la parte final a la una de la tarde Luna TV Canal 53 a nombre de Kisimi Constructora y el líder es por el más duro en cuanto a ropa casual y de vestir se refiere ahí está Luisito el líder es por hasta mañana si Dios lo permite gracias por la sintonía bien señores espérate José García en breve en breve Luisito viene duro con la música nosotros nos vamos señores a nombre también en la mañana de hoy de Centro Hierro Tavera todo lo que tiene que ver con acero herrería y más Centro Hierro Tavera a nombre de la super farmacia Franklin Paulino Franklin Paulino medicamentos originales atenciones de primera en la super farmacia Franklin Paulino y agua laguna azul Carlito Wey llévatelo dominando los aires desde Santiago República Dominicana y hasta donde llega nuestra señal es que nos acompañe a la super farmacia haciendo un papel de la super farmacia super farmacia